Hola muy buenas a todos, aquí el Churche, estamos en un nuevo vídeo de GTA V y hoy os traigo todo, todo lo que trae la actualización en un vídeo, todo, vale, la he analizado a fondo con Nexus 8 en la sala, vale, y bueno, vamos ahí ya a lo que más me interesaba, la verdad que eran los coches, así que está en Legendary Motorsport, y bueno, empezamos con la moto, la moto yo me creía que era diferente, me creía que era como más deportiva, pero es, no sé, como más, no sé, una moto más normal, le doy un 7, y luego ya aquí están los coches que valen baratos, o sea, no salen muy caro, 275.000, este sí un poquito porque es el coche Super y 725.000, y la verdad que está muy guapo, ahora los enseño, y aquí está el Handley, pues que como ya sabíais, era un todoterreno, bueno, cuatro nuevos vehículos, como ya sabíais, y ya en el apartamento o en el garaje, pues tenemos aquí el centorno, y mirad la parte trasera con esos agujeros ahí que no sé, ya haré un vídeo al detalle de cada coche, como ya dije en el anterior vídeo que iba a hacer, aquí tenemos el Masacro, que es un coche deportivo, y me gusta mucho, la verdad, se parece a un coche, pues bueno, de lujo normal, obviamente, pero bueno, me gustó mucho ese coche, aquí el Handley, que es muy, muy, muy parecido al de GTA IV, no tiene nada que envidiarle, y ahí está, con la rejilla ahí en el morro y tal, y bueno, un todoterreno normal corriente, haré un vídeo sobre él también, así que, bueno, no lo vamos a excluir del grupo, ¿no? Y aquí ya tenemos la moto, que como veis, me gustó más viéndola desde aquí, viéndola en persona, no sé, me atrasco y al montarme, la posición que coge el muñeco o el personaje, la verdad me gusta mucho, no sé, la moto al principio no me llamaba mucho la atención, pero al final sí que me atrae un poquito, así que vamos ahora a por las acciones de los, o sea, de los personajes, hay muchas y, bueno, muchas, hay tres o cuatro, y son muy, muy, muy chulas, ¿vale? La primera, aquí que la encuentro, es un aplauso, o sea, pero no un aplauso, sino uno, ahí, como dice él, es uno, no, no un aplauso así de quedándote aplaudiendo, sino uno, luego tenemos vergüenza ajena, que es cuando, por ejemplo, un amigo con nosotros la lía y dices tú, madre mía, luego tenemos cojonudo y, bueno, son casi como vaciles, ¿no? Son como, a ver, como veis ahí, tachan, que como si, aquí sacándote el moco, bueno, son cinco y, no sé, son como de vaciles estas acciones y, la verdad, muy, muy chulas y a mí me han gustado bastante, sobre todo la del aplauso, que es un aplauso al final al solo y la de vergüenza ajena, que, no sé, te queda un poco extraño. Así que, bueno, luego tenemos la página de Dynasty, que ha cambiado el diseño totalmente, tenemos aquí, como ya sabéis, cinco nuevos apartamentos, los cinco que prometieron, pero os voy a decir una cosa, yo he comprado el de 500.000 y el de 492.000 y son exactamente iguales por dentro, simplemente cambia el lugar de donde es, ¿vale? Y como veis tenemos aquí cinco, cinco apartamentos, 500.000, 492, 484.000, 476.000 y 468.000, o sea, no difiere mucho del precio, está rondando entre 400.000 y 500.000 y, como ya digo, el interior es muy, muy parecido, ¿vale? O sea, yo creo que es exactamente igual, he probado, como ya he dicho, el de 484.000 y el de 500.000 y los he visto por dentro y son exactamente iguales. Ahora lo vamos a ver, por dentro cambia el diseño original al que estamos acostumbrados, pero todas son iguales entre ellas, así que ya estamos aquí, esta es la puerta, aquí me quedé un poquito atrancado en la puerta giratoria y, bueno, entramos ya en el edificio, este es el de 484.000, como ya digo, el de 500.000 es exactamente igual, pero se me olvidó grabarlo, era el piso de Nexus pero, bueno, aquí se entra la puerta exactamente igual y entramos, y es más, o sea, el diseño y tal es igual que al que estamos acostumbrados, ¿no? en GTA V y como veis, pues cambia bastante el diseño original y, bueno, simplemente con que veáis el salón, o sea, la sala esta principal eso es lo único que cambia con el otro piso y las vistas que tiene este, este la verdad que tiene unas vistas muy chulas a un edificio de oficinas y, bueno, este es el salón, la cocina, todo unido y nada más, esto es lo que trae este apartamento diferente al otro y ya llegamos al Amunation para ver el arma nueva que no tiene nada del otro mundo, sinceramente, el fusil Bullpoop y, bueno, es un arma normal y corriente que se parece mucho, la está buscando por aquí a esta no sé, lo que pasa es que este, pues, es un fusil de asalto, es diferente un fusil que un fusil de asalto y, bueno, los accesorios y demás, los mismos tintes, ¿no? Tinte verde, naranja, policial, dorado, muchos, los tintes normales de siempre y, bueno, me fui fuera para probarlo, bueno, miré los chalecos, pero en los chalecos no han cambiado absolutamente nada simplemente han puesto el arma Bullpoop y ya está, se van a quedar las estanterías sin arma porque lo van a rellenar si en cada actualización saca una nueva, pero, bueno, aquí tenemos, el diseño es el que ya sabíamos y el sonido del disparo tampoco en el otro mundo, así que, bueno, esto es el arma nueva, la Bullpoop y no creo que la utilice porque, bueno, mata de 11 tiros en el pecho y ahora, por último, tenemos la ropa, los trajes cerrados, hay bastantes, estos son los cerrados y los abiertos, ¿vale? Eh, o sea, son trajes cerrados de la gran vida y, bueno, los trajes son exactamente iguales en los cerrados y los abiertos, pero uno está cerrado y otros abiertos, muy bien, pues, bueno, esas son las diferencias y son trajes, pues, bueno, así normales que se pone la gente de, o sea, así rica para ir normal por su día a día, no sé Así que, bueno, esto ha sido todo la actualización en un vídeo, espero que os haya gustado, os hayáis enterado de todo eso es lo que busco, que ya sepáis lo que os vais a encontrar en GTA, ¿no? Por si os escapa algo Y, bueno, tengo pensado hacer un vídeo de cada coche, pero no un vídeo diciendo, mira, este es el coche y adiós No, sino que voy a, eh, aparte de enseñarlo y todo, todo al detalle Eh, la serie, la miniserie se va a llamar al detalle Y lo que voy a hacer va a ser coger el coche, irme a los Santos Custom, editarlo a mi gusto Eh, y después haremos una carrera, eh, con él, con cada uno de los vehículos, ¿vale? Los tres coches y la moto, así que, bueno, espero que estéis en esos vídeos también Eh, un like, un fuerte, yo diré un montón y a ver si podemos llegar a 300 online, ¿vale? Así que un saludo y nos vemos en la próxima Adiós Adiós